Primo Corazón, ¿por qué no caes? No te cansas de llorar No ves que me estoy muriendo No ves que no puedo más No ves que me estoy muriendo No ves que no puedo más Si yo pudiera arrancar Para dejar de penar Y así mostrarles en gran Que al que olvida y que olvida Y así mostrarles en gran Que al que olvida y que olvida Ayer le he visto con odio Alegre la vi pasar Ganas tuve de gritar Engañera, pandema Ganas tuve de gritar Engañera, pandema Cero Corazón, ¿vos me engañas? ¿O es que no te comprendí? ¿O es que no te comprendí? Pensé que no la querí Hoy veo que no es así Pensé que no la querí Hoy veo que no es así Tengo miedo muchas veces Tengo miedo de aflojar Tengo miedo que me abrí Corazón, corazón a perdonar Tengo miedo que me abrí Corazón a perdonar Ayer le he visto con odio Alegre la vi pasar Ganas tuve de gritar Engañera, pandema Ganas tuve de gritar Engañera, pandema Tengo miedo que me abrí